Música La oí por uva o luci E ila y su coja Por que pesa lomita Ciudad de guauza Música Música Añeco, yo y mi hermano Se apita la colonia Yara, como se Música 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 Ayer pa' allá el Jelete, moda, cuimba y porúa. Algunos y a ucúa, otros en satera ocho cuá. A otros pinta ucá y jopotera y copete. Ayer pa' allá el Jelete, ayer pa' allá el Jelete, la dejó un frío oír. Sáquenla colomita, pensar un pinta ya está. Tal vez ningun la planeta, hoy no llegué con privota. Hoy menos fe y se amará, entonces va ella esta. Sea tuya cuello ayuta, sea algo les reasustar. Sea tuya cuello. Sea tuya cuello y seã, sea algo les reasustará. Sea tuya cuello, seriste intMayón oáticas... Sea tuya cuello y respected carajo. Sea tuya cuello i는데요 en facebook o켓nau. Squeality te suave de Venezuela, Gracias.